En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. El período presupuestario normal es de 260 días hábiles. b. Período mensual desglosado en presupuestos diarios. c. Un período trimestral desglosado en presupuestos semanales. d. Un período anual desglosado en presupuestos semanales. y e. Un período anual desglosado en presupuestos trimestrales y mensuales. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El período presupuestario normal es de 260 días hábiles. Parece un tipo de período extraño. Creo que en realidad obtuvieron ese número, diciendo que si hubiera cinco días de trabajo por 52 semanas, serían 260, pero eso parece, todavía no parece normal. Y b. Dice que el período mensual se divide en presupuestos diarios. Así que un período mensual, un mensual lo guardaré por ahora. c. Dice un período trimestral dividido en presupuestos semanales. De nuevo, se puede decir trimestral. Dice un presupuesto anual, un período anual dividido la duda en períodos semanales. Así que anual es lo que esperaría. Yo pensaría que anual. Así que lo guardaré de vez en cuando como un período anual dividido en presupuestos trimestrales y mensuales. Y esa es la que parece más normal. Porque tienes un período anual que parece ser lo que sería, y luego lo descompone, en el siguiente componente, que serían los trimestres en vigor. Eso parece normal y luego la menstruación. Así que pensaría que de todos estos, él parece el más razonable. Si vuelvo a pasar por esto, no creo que sea porque no vayas a hacer un presupuesto mensual cada mes. Probablemente vamos a hacer un presupuesto anual. Probablemente no vamos a hacer un presupuesto trimestral. Vamos a hacer un presupuesto anual. No vamos a hacer un presupuesto anual y luego dividirlo en semanas sin antes dividirlo en trimestres y luego meses. No hacemos un presupuesto anual y luego lo dividimos en 52 semanas por lo general. Por lo general, hacemos un presupuesto anual, lo dividimos en trimestrales y luego lo dividimos en meses. Por lo tanto, creo que la respuesta final será E. Por lo que el período normal de presupuestación es E. Un período anual dividido en presupuestos trimestrales y mensuales. Siguiente pregunta. ¿Quién debería ser inicialmente responsable de desarrollar las estimaciones de ventas? A. El comité de presupuesto. B. El C. O. C. El CFO. D. El departamento de ventas y E. El departamento de marketing. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que debe ser inicialmente responsable de desarrollar las estimaciones de ventas, ya sea A. El comité de presupuesto. B. El director general. Así que uno pensaría de nuevo que el comité de presupuesto. Eso es más o menos con lo que estamos lidiando aquí. Así que me quedaré con eso por ahora. B. Dice el CEO. Y C. Dice el CFO. El tipo de personas importantes en la organización. El tipo de enfoque de arriba hacia abajo. Así que me los quedaré. D. Dice el departamento de ventas. Ahora estamos lidiando con las estimaciones de ventas, por lo que se podría pensar que estarían involucrados. Y luego E. Dice que el departamento de marketing. Y el departamento de marketing probablemente no va a ser el que tome la decisión de ventas. Ellos son los que van a hacer esto con los que el departamento de ventas probablemente va a trabajar para ayudar a aumentar las ventas, pero no va a ser el departamento de marketing. Así que vamos a repasar esto de nuevo, que debería ser inicialmente responsable de desarrollar las estimaciones de ventas. Ahora fíjate que si hablamos del CFO, del CEO, y posiblemente incluso del comité de presupuesto. No pueden si estuvieran involucrados inicialmente, tendríamos un tipo de enfoque de arriba hacia abajo, lo que significa que los grandes van y toman la decisión final desde el principio. Y lo que quieres es tener un enfoque de abajo hacia arriba. Por lo general, eso es lo que estamos promoviendo aquí en un tipo de negocio más grande, porque quién es el que va a poder hacer la mejor primera estimación, no la persona que está a 10 pasos del proceso de venta real, sino la gente del departamento de ventas. Las personas del departamento de ventas deben tener una buena idea de lo que serán las ventas. Así que ya sabes, primero quieres hablar con ellos y luego juntar esos números, y luego tener el tipo de enfoque de abajo hacia arriba. De nuevo, en una empresa pequeña, se podría decir que esto es una locura. En una empresa pequeña, tienes a una persona y ellos, ellos, ya sabes, toman la principal, muchas de las decisiones y demás. La empresa se hace más grande. Hay que descentralizar al CEO y al CFO a 10 pasos de distancia, posiblemente del día a día en el terreno, por ejemplo. Departamento de ventas en diferentes áreas y por lo tanto, tienes que ir a esos departamentos para obtener las proyecciones que pensarías que tendrían las proyecciones más precisas, y luego tomarlas de abajo hacia arriba. Por lo tanto, diríamos que la respuesta final, D. Que debería ser inicialmente responsable de desarrollar las estimaciones de ventas. D. ¿El departamento de ventas lo hace?